Gracias por la sintonía. Para los fanáticos del béisbol, solo aquí en Encuentro Latino, semana tras semana, usted ha podido ver las entrevistas exclusivas directamente desde la serie del béisbol invernal en la República Dominicana. Hoy les tenemos el último reportaje con nuestro corresponsal Omar Guzmán. ¿Qué tal amigos de Encuentro Latino? En esta oportunidad me acompaña uno de los jugadores más pintorescos del béisbol invernal dominicano, él es Eric Almonte. Eric, ¿te gustó lo de pintoresco? Eso suena medio gay, pero hay que aceptarlo así, como ustedes dicen. ¿Por qué gay? ¿Pero por qué? O sea, estamos viviendo en una sociedad abierta, yo no estoy en contra de nada, ¿tú me entiendes? Pero pintoresco puede ser un tipo, qué sé yo, multifacético, algo así. No, tú me preguntaste, yo te estoy diciendo, eso suena como gay, pero yo mismo que me lo estoy diciendo, o sea, que no hay ofensa para nadie. Eric, qué chile Eric, ¿por qué tú eres así? Tú sabes que es una entrevista live, es para el público, para que se diviertan y la disfruten. Vamos a hablar en términos ya particulares de tu carrera en el béisbol invernal. Tú has jugado con Tigres del Licey, con Estrellas Orientales, con Gigantes del Cibao, con las Águilas Cibaeñas, con todo el mundo Menorotoro y ahora está con los Leones del Escogido. O sea, ¿cómo tú describes esta feria de conjuntos que has abarcado en tu carrera? Bueno, ¿cómo te digo? Experiencias, dentro de muchos años jugando béisbol, cada equipo algo diferente, nuevas etapas, muchos compañeros diferentes, muchos fanáticos de diferentes estilos, pero de verdad que uno se adapta y ya un pelotero como uno trata de hacer la cosa mucho mejor y adoptarse. ¿Qué chile ahora? Ah, pero él está en retaliación porque hace un rato Eric Almonte estaba batiendo prácticas y estaba entrevistando a Anderson Hernández. Oye, Eric Almonte le cogió, le dio su voluntad de empezar a batir para donde uno estaba entrevistando y dice, no, pues si una bola es a golpear las cámaras que nosotros tenemos que costar 50 mil maracas. ¿Qué tú haces? No, eso lo mandamos a pagar aquí, hay dinero ahí. Un saludo al menor ahí, a Eric Aibar, que está viendo, aprendiendo de uno, haciendo las cosas como a uno le gusta. ¿Sabes que él es de los muchachos que siguen en el clóset todavía? Pero Eric, por Dios, Eric. ¿Qué necesidad hay de todo esto? No lo que estoy diciendo. Yo que sé la vida íntima de muchos jugadores. ¿Pero cómo es así que tú sabes la vida íntima? Hay muchos jugadores. O sea, siempre nos juntamos. Mira al Bonnie, que siempre anda mucho con Harry Ramírez. Continúa, continúa. No, tú sabes que son cosas públicas, nada son secretos. Yo estoy hace rato tratando de volver a tener vista seria contigo, porque esto es algo serio. La gente que no está viendo en Estados Unidos, tú tienes que tener un profesional, debería concentrarte en este sentido. Entonces, te mencioné ahorita lo de este paso por tantos equipos en el béisbol invernal. Ya tú eres un veterano que ha sido dos veces jugador más valioso, ¿verdad? En la liga. ¿En qué punto tú te encuentras ahora en tu carrera? O sea, ¿tú estás más cerca del retiro, más cerca de seguir jugando? Háblanos de todo eso. No, definitivamente más cerca del retiro. Cada año que pasa se va poniendo más viejo y para nadie es un secreto que las habilidades se van yendo poco a poco. Gracias a Dios todavía tengo la oportunidad de estar en uniforme. He estado aquí, estoy aquí disfrutando y estaré aquí hasta que se pueda. O vistiendo en uniforme, en este caso vistiendo el de los leones el escogido y tratando de hacer lo mejor para que ganemos otro campeonato. El conjunto Escarlata ganó las últimas dos temporadas. Este año clasificó en la primera posición. Ahora está jugando el playoff. Un gran rendimiento en el playoff, sin duda alguna. ¿Qué tú has visto de este equipo? Aunque tiene poco tiempo, pero parece ser que la Mística se te ha pegado. Bueno, ¿cómo te digo? No tan poco tiempo. Tú sabes que fui dejado en libertad. Parece ser poco tiempo, pero fue en los primeros 15 juegos de la temporada. O sea, que ya tengo el mayor parte, un 85% de la temporada lo tengo aquí con los leones, pero todo el mundo se lleva súper bien. Hay una buena química, un buen ambiente con los muchachos y esperamos seguir así todo el trayecto. Yo lo que estoy viendo ahora en el club de los escogidos, aunque tú juegas prácticamente a diario, te dan la oportunidad de ver mucha acción, tanto en la defensa como en la ofensiva. Lo que yo estoy viendo en el club de los escogidos es un Eric Almonte, una especie de mentor. ¿Estoy equivocado? ¿Eso va cercano a la realidad? Bueno, no. Eso siempre ha pasado. Ya en los últimos años me gusta ayudar a los muchachos jóvenes. Siempre se me acercan y trato siempre de estar ahí para ellos. A veces uno como pelotero joven no tiene la oportunidad de tener a alguien que se le acerque, que le dé un buen consejo. Pero, tú sabes, a mí me gusta ayudar, me gusta acercarme a los muchachos jóvenes y, como tú dices, ser un mentor para ellos. Nadie sabe si en un futuro yo voy a seguir haciéndolo en otro aspecto, ya siendo un entrenador o del cuerpo técnico en las oficinas. Pero, tú sabes, desde ahora me estoy preparando y ayudar cuando uno está jugando no cuesta nada. Eso se valora mucho, sobre todo en los equipos de béisbol. Eric, ¿algo más que decirle a la fanaticada que está disfrutando del playoff, que te está viendo en el área de Estados Unidos a través de encuentros latinos? ¿Algo que decirle a la fanaticada, tanto en República Dominicana como en Norteamérica? Bueno, solamente un saludo especial a todos los fanáticos que siguen el béisbol, sobre todo a los que están en Estados Unidos, que siempre andan siguiendo. Uno a veces no se da cuenta de cuánta gente los sigue, vía internet, por todos lados. Un saludo a todos ellos, que sigan siguiendo a su equipo favorito y que sigan apoyando el béisbol dominicano. Hay mucho talento en este round robin, la cosa en los primeros cinco juegos está muy apretada y parece que va a ser así, ya debido al nivel de juego que muestran los cinco equipos, los cuatro equipos participantes. Esperamos que siga así y que los dos que jueguen mejor pelota, vayan a una final y después se desarrolle una buena final. Erick, muchísimas gracias por estos minutos, te deseamos éxito y que venga lo mejor ya en los próximos años en tu carrera. Gracias a ti. Ustedes sigan disfrutando de encuentros latinos y, lógicamente, el programa que te da más.